La alianza estratégica que mantienen Costa Rica y Panamá permitió darle un nuevo golpe a la delincuencia transfronteriza, una reciente recuperación en suelo tico de dos vehículos que habían sido sustraídos en el país vecino. Oficiales del Grupo de Apoyo Operacional de la Fuerza Pública destacados en la zona Brunca Sur, pero también a la información obtenida mediante el Centro de Cooperación Policial Binacional que está ubicado en Paso Canoas en el Cantón de Corredores. Se trató de dos vehículos pick-up, los cuales fueron localizados en diferentes operativos la semana pasada. El primer caso tuvo lugar en Zabalito de Cotobrus, mientras que el segundo ocurrió en Barrio San Rafael en Ciudad Neili. Sitios en los que los oficiales del GAO estaban realizando controles de carreteras cuando procedieron a revisar las características de los dos automotores. Fue así como detectaron diversas inconsistencias en los números de motor y también de chasis de cada uno de estos vehículos, por lo cual coordinaron con agentes judiciales y tras un intercambio de información con autoridades panameñas, se pudo determinar que los dos vehículos habían sido robados en Panamá. Tras quitarles las placas panameñas, les habían colocado matrículas costarricenses, por lo que bajo la dirección funcional del Ministerio Público, los vehículos fueron decomisados a fin de ser entregados a las autoridades de ese país. En marzo, los ministros de seguridad de Costa Rica y Panamá se reunieron en Paso Canoas a fin de fortalecer la lucha conjunta contra la delincuencia transfronteriza, dejando resultados positivos como fue la recuperación de estos dos carros.